...como perro, ya sabemos si no animales, para por los moros, otros patos, otros cuerpos, vivimos en cables y chaves y mordemos como perros. Y mordemos... Y mordemos como perros. Mordemos como perros. ¿Por qué? Salve la puerta a la puerta. ¿Por qué? ¡Está ahí! ¿No haces arrojado? ¿En dónde pierdas? ¡E Danke! ¡Alto! ¡Mierda! ¡No, no! Gracias por ver el video Gracias por ver el video